El otro bocado, el otro bocado, la de la muchacho La pareja nunca me quedó, el otro bocado, la de la muchacho Pero estaba contando, estaba sin imaginando Pero no había nada, no había nada, no había nada El otro bocado, el otro bocado, la de la muchacho La pareja nunca me quedó, la de la muchacho ¡Gracias!